Voluntarios de WWF España y otras entidades amigas... ...han realizado una plantación de 300 árboles... ...en el Arroyo La Rocina... ...en el Espacio Natural de Doñana... ...donde la organización tiene como objetivo... ...recuperar 50 hectáreas en los próximos años. Para nosotros es muy importante actividades... ...como esta plantación en red... ...donde colaboran socios y voluntarios de WWF... ...porque es una manera de restaurar zonas tan importantes como esta... ...y al tiempo que participen socios y voluntarios... ...que son el ADN de la misma... ...y por lo tanto su trabajo para nosotros es importantísimo... ...a la hora de recuperar zonas como esta en Doñana. El Arroyo de La Rocina nace en una de las zonas... ...de gran producción de fresa de huelva... ...y desemboca en el Rocío... ...dos espacios fuertemente antropizados... ...por lo que esta plantación tiene también... ...un alto componente simbólico... ...ya que se trata de un arroyo básico para Doñana... ...desde el punto de vista hidrológico... ...y también estratégico para la biodiversidad... ...al actuar como un elemento natural de dispersión de muchas especies. El programa de bosques de WWF España... ...en el que se marca esta acción ecologista... ...tiene como objetivo evitar la transformación del sector forestal... ...a otros sectores productivos. En esta actuación, denominada plantación en red... ...se han coordinado socios y voluntarios... ...en 12 puntos estratégicos de España... ...para plantar más de 3.000 árboles.